Para acercar servicios de calidad y mejorar la conectividad a los usuarios, la empresa ADO puso en funcionamiento la ruta del Aeropuerto Internacional de Villahermosa hacia los municipios de Paraíso y Comalcalco. Durante el banderazo de salida que se realizó en el Aeropuerto Internacional, Carlos A. Rovirosa Pérez, de la capital del estado, el gerente regional de la empresa, Sixto Javier Hernández Subieta, comentó que con esta nueva ruta de unidades Sprinter se impulsará la conexión a la región Chontalpa por el tema de la refinería Olmeca y el turismo. De este potencial desarrollo que se está dando y que todos conocemos en el estado a través del tema de la refinería Olmeca y que hoy hay una necesidad de un público y de un target importante como es la zona de Comalcalco, la zona de Paraíso, toda esta zona de la Chontalpa. Por ello no podíamos no estar presentes garantizando esta condición de conectividad. Precisó que las unidades saldrán de la estación aeroportuaria hacia los municipios de Paraíso y Comalcalco, todos los días en diferentes horarios. Hoy ha sido un reto la terminal aeroportuaria con la conexión de nuestra marca AD Aeropuerto. Es un tema relevante y un tema relevante porque al final conecta no solamente destinos como hoy lo hace la zona sur de Veracruz y que de ahí deriva que teníamos que hacer más conexiones. De esa necesidad surge, lo entendimos y agradezco en ese sentido mucho el que hoy hayamos hecho eco de esta condición y se sumara a los empresarios. En el banderazo de la nueva ruta de ADO estuvieron presentes el administrador general del Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Armando Gamboa Vargas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Ricardo Beltrán Merino y el gerente de la región Coatzacoalcos de ADO, Jorge Rivero Quiñones. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.